no es suyo, es del pueblo, dice que le dijo el otro así que lo que tiene que hacer es servir, atender es estar con su gente, hablarle a su gente porque todo lo que tiene es del pueblo así que el poder, la riqueza que tiene el pueblo le ha concedido para que tenga esa riqueza, para que tenga ese poder y todo lo que tiene, dice que le dijo viene el rey y le dice, mire, le dice el rey a usted no le voy a dar un anillo, dice que le dijo a usted le voy a dar mi confianza, dice usted va a ser mi consejero, así que usted va a quedar se queda en mi palacio, dice que le dijo y así pasó el día el día siguiente, llegaron los otros a reclamar del rey le dijeron al rey, mire el rey bueno, llegaron y tocaron la puerta y quería que se les atendiera lo más rápido posible y llegaron a los colegios y el rey les dice, bueno, que paso, aquí estoy y que les puedo servir mire el rey, le dicen los cuatro primeros que pasaron mire el rey, usted nos engañó lo que nos dio, no son anillos verdaderos fuimos al colegio y el colegio nos dijo que era falso que era imitación, que era fantasía ¿por qué nos hizo ese encargo? dice que le decía acá al rey viene el rey y le dice, mire y le dice, así como falso lo que ustedes me dijeron lo que ustedes me dieron así la respuesta que yo les di y ellos se fueron desilusionados queridos conciudadanos ustedes ocupan un puesto muy importante todos, todos, todos estamos ofreciendo un servicio estamos ofreciendo un pequeño servicio en nuestra casa, en nuestra familia servimos a nuestros papás y a nuestros papás a nuestros hijos y así en cualquier institución servimos, damos un servicio gracias